Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos el final de la historia de una de las leyendas de Puerto Rico. Cuando menos se lo esperaba y haciendo un acto heroico, cambiando la vida de él por la de un niño, llegaría a su fin traicionado por alguien a quien él llamó amigo y enfrente de toda su gente que no pudo hacer nada. Hablamos del asesinato de Javier Ríos, el bichote de Corozal. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido pues que bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme pero vaya hay que superarlo, la admiración de mi familia que no sabía. El Q era de la ganga de Javier Ríos pero vivía en Toa Alta y a Javier quien lo mata fue un bichote de Toa Alta. En esos tiempos hubo rumores de que el Q fue amenazado de muerte por el bichote de Toa Alta que tenía que entregarlo para ellos matarlo. Porque si el Q que era de la ganga de Javier Ríos no entregaba a Javier Ríos, le iban a matar la familia completa. Eso se dice, ese fue el rumor que corrió, aunque nunca se pudo confirmar si fue cierto que el Q vendió a Javier Ríos. Ese día venían el combo completo de la playa, llegaron a la bodega de Corozal, que al lado había un negocio de butifarras. Javier Ríos se detiene a comer, se bajan de la guagua que venía remolcando una lancha que era de Javier Ríos. Javier Ríos andaba siempre con su sobrino, Dani, que era un niño y era el querendón de Javier Ríos. Cuando le piden la comida, llega un carro negro, un Cougar 6000, y se baja un sujeto con un rifle. Y cuando llega donde Javier, el rifle se le trancó al sicario. Y Javier aprovecha esa oportunidad y le da tremenda paliza al sicario. Pero entonces se baja otro del carro disparando, y al Javier Ríos estar desarmado, se metió corriendo para el monte. Pero el gatillero fue astuto y despiadado. Javier estaba mirando al sicario, y el sicario viene apuntando al niño Dani, que era un niño, y el consentido del capo. Cuando Javier Ríos ve eso, sale del monte con las manos en alto, como todo un varón, y le dice, Deja ir al niño y cógeme a mí. Todo eso para que no mataran al niño. Cuando Javier sale del monte y le dice, Aquí estoy, mátame. El sicario empieza a dispararle dándole tiros. Cuando Javier Ríos cae al piso, le sigue disparando. Los sicarios se van del lugar, en el Cougar 6000, negro. Pero no antes, le pasaron por encima al cuerpo. Y luego, vienen de reversa, esmandaos, y vuelven y le pasan por encima, para asegurar que estaba muerto. Porque si Javier Ríos quedaba vivo, iba a ser la tercera guerra mundial. Ese era el miedo, que le tenían los sicarios, y todo el pueblo, a Javier Ríos. Por eso le pasaron por encima, dos veces. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte. Este me está dedicado, para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar, y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo, lo tenía que alcanzar. Y fui escalando, y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta, yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía, en cuáles pasaron mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío, y me tenían en un encubierto, trabajando aquí conmigo.